Hola, hola, turna maravillosa. Por aquí les habla nuevamente la maestra de español. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, grabando este video para ustedes. Vamos a continuar nuestro contenido número 5, ¿ok? Y en las páginas 60, 61 y 62, ¿ok? Páginas 60, 61 y 62. Cabe destacar que estoy muy feliz por su receptividad en nuestras aulas de español, ¿ok? Nos vamos al video. En la página 60, vamos a estudiar imperativo afirmativo, ¿ok? Vamos a estudiar imperativo afirmativo. Presten atención. Usamos un verbo no imperativo para dar órdenes, Sugestión, consejos, dar instrucciones o hacer pedidos, ¿ok? Usamos un verbo no imperativo para dar órdenes, sugestión, consejos, dar instrucciones o hacer pedidos. Aquí ustedes tienen los pronombres personales, tú, usted, nosotros, vosotros, ustedes, ¿ok? Verbo encender y verbo reciclar. Cuando ustedes utilizan el pronombre personal, tú, utilizamos el verbo enciende. Tú enciende, tú, vosotros, 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 encended, ustedes, encienda. Tú recicla. Ustedes reciclen. Nosotros, nosotras reciclemos. Vosotros, vosotras reciclar. Ustedes reciclen. Aquí nos tenemos tres ejemplos. Usa tú la bicicleta o el transporte público. Usa es un imperativo de instrucción. ¿Ok? Porque él está falando. Usa tú la bicicleta o el transporte público. Apaga, no, perdón. Apagad vosotros las luces siempre que salgáis de una habitación. Reciclen. Oye aquí. Reciclen. Aquí estamos utilizando ustedes. Ustedes. Y dice reciclen. Reciclen ustedes todos los embalajes. Cuando nosotros utilizamos vosotros, utilizamos apagad. ¿Ok? Cuando utilizamos tú, usa. Ustedes reciclen. Hay muchos, muchos, muchos verbos, muchos ejemplos. ¿Está bien? Vamos a usar. U imperativo. Complete las frases usando un, dos verbos, un cuadro, un modo imperativo. Vamos a usar el imperativo. Completa las frases usando uno de los verbos de los cuadros en el modo imperativo. Tenemos los siguientes verbos. Despertar, compartir, jugar, cambiar, traer, escuchar y adoptar. Acordar, compartir, brincar, trocar, traer, escutar y adoptar. Esta parte yo voy a trabajar de la siguiente manera. Así. Letra A. Letra A. Vocês tienen aquí el pronombre personal. Tú. Acordé siempre con un sonrisa. Siempre con una sonrisa. Aquí vamos a utilizar el verbo despertar. ¿Cómo fica el verbo? Despiértate. 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 Con una sonrisa. ¿Ok? En la número, perdón, en la letra B. Dice lo siguiente. Los bonos momentos con la familia y amigos. Compartir. ¿Cómo aplica el verbo en imperativo? Compartir. Comparte los buenos momentos con la familia. C. Mucho con sus animales. Mucho, mucho con sus animales. Jugar. Jueguen. Mucho con sus animales. La D. De ropa para salir de paseo. O de aquí. Despertar. Despiértate. Compartir. Comparte. Jugar. Jueguen. Cambiar. Cámbiate. Atentamente las instrucciones. Escuchar. Atentamente las instrucciones. F. Los deberes bien presentados. Colocamos. Traigan. Los deberes bien presentados. Y la G. Un perrito o un gatito. Adopta. Un perrito o un gatito. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Ahora es suavez. Escriba duas frases para as imágenes. Usando un modo imperativo. Vocês van a colocar respuesta personal. ¿Tá? Aquí podemos colocar los siguientes. Cierra las ollas mientras cocinas. Te lo coloqué así. Te echa las panelas mientras se cocina. ¿Tá? Y la segunda. Enciende las luces solamente cuando lo necesites. Enciende las luces solamente cuando lo necesites. ¿Ok? Y la segunda. Perfecto. Esta parte, la página 62, encuentra los errores e indica lo correcto. Los errores. Y de acuerdo al error, vos se va a escribir en esta parte. Ejemplo. Aquí la tornera está abierta. ¿Vos se van a colocar un chis? ¿Vos se van a colocar un chis? ¿Vos se pueden colocar? Cierra la canilla abierta. Colocan aquí. Cierra la canilla abierta. Marca con un chis lo que no debe hacer. Y escribe lo que debe ir. Lo correcto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a escuchar esta música bien legal. Pista 15. Para el planeta salvar. Para el planeta salvar. La basura orgánica de la reciclable. Hay que separar. El agua y la energía ahorrar. Se debe cuidar la naturaleza. Los animales, las plantas. Los recursos para que nuestros hijos y nietos. Puedan ver estas bellezas. Y seguir haciendo uso. Muy bien. Ahora vamos a leer en qué gastamos el agua. Yo preciso que ustedes lean muy detenidamente esta actividad. En qué gastamos el agua. ¿Ok? Y en nuestra clase de lunes vamos a responder como tarea estas cuatro preguntas. ¿Tabón? Hasta aquí nuestra aula. ¿Por qué? Trabajo.